Hola que tal chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo más de American Truck Simulator continuando con la serie comenzando desde cero bueno gente, ahí pueden ver lo que hemos avanzado, ya hemos mejorado nuestro camión Kenworth W900 le hemos colocado diferentes accesorios, los espejos, las luces y en el interior, pues la verdad nada más podemos colocar este detalle les voy a mostrar el nivel por donde vamos estamos en el nivel 8 ya tenemos 9626 de experiencia estamos casi a los 9800 para llegar al nivel 9 ya he hecho diferentes entregas o mejor dicho varias entregas 19 entregas realizadas por eso al día de hoy tenemos un monto de dinero de 40.661 respecto al motor, creo que nada más le hemos mejorado el motor creo que él empieza con un motor de 300 y algo de caballos tenemos un motor de 405 caballos y es respecto a la parte de motor que le hemos mejorado no le hemos mejorado ni el chasis ni las cajas de cambio así que lo vamos a dejar así ahora que lleguemos vamos a ver si podemos reunir dinero suficiente para mejorar un poco más respecto a la potencia y a la fuerza de nuestro camión gente bueno vamos a mirar qué es lo que estamos llevando aquí estamos llevando una trituradora de tolva son 27 toneladas y nos dirigimos a Riverton ya les voy a mostrar el mapa ya llevamos gran parte de la ruta recorrida eran 200 kilómetros y nos quedan 135 salimos aquí de Rock Spring y vamos hacia Riverton así que no siendo más vamos a encender nuestro camión y vamos a continuar vamos saliendo aquí estaba haciendo una parada de descanso y para no hacer el video tan largo pues quise avanzar un poco para un momento la salida no es por aquí si la salida es por aquí la salida es por aquí exacto estaba un poco confundido ahí viene un camión polvo y vamos a esperar que pase este es un carro como de bombero ¿verdad? bueno nos fuimos creo que va muy bien si ahí salimos bien perfecto quedan 135 kilómetros uy no vi que venía ahora si ahora si no miren los espejos bueno gente como les venía comentando ya estamos llegando ya al nivel 9 he hecho diferentes viajes para ir avanzando un poco más respecto al dinero quería digamos mostrarles el mejoramiento del camión pero la verdad ese día no pude grabar entonces por ese motivo no les mostré como es el progreso pero aquí vamos a terminar este viaje creo que este viaje me van a cancelar en este viaje me van a pagar creo que son casi 30 mil creo, creo voy a mirar para ver y cuando lleguemos uy no como va a ser posible como va a ser posible que haya tenido ese accidente bueno como les venía diciendo ahora que lleguemos creo que con este viaje con esta distancia recorrida alcanzamos los nivel 9 y ya en el próximo video vamos a mirar que mejoras le podemos hacer respecto al motor para llevar unas cargas un poco más pesadas gente porque digamos ya estamos en el nivel 9 aunque no he mirado tampoco en que puedo mejorar si podemos ya comprar un motor más grande o una caja de velocidades más avanzada o respecto al chasis así que yo creo que ya llegando casi al nivel 10 cuando lleguemos al nivel 10 voy a tratar de reunir el video suficiente y ahí miraremos las mejoras que le podemos hacer al carro ya el nivel 10 yo creo que ya es diferente respecto a los viajes que vamos a hacer recuerden que tenemos tenemos dos camiones que compramos también son dos Kenworth W900 de un préstamo que hicimos de la cual todavía estamos pagando dicho préstamo y ahí poco a poco ya los conductores han subido el nivel así que ya tenemos un ingreso un poco más alto vamos a ver un poquito de la velocidad aquí nos dirigimos hacia la derecha creo que aquí no hay simapho bueno aquí llegamos como le venía comentando entonces voy a ver si hago un viaje largo eso es de mil y algo de kilómetros y así subiremos un poco más de nivel ya miraré para ver en qué nivel podemos mejorar más nuestro camión ya quitamos a 36 kilómetros porque para mejorar nuestro garaje creo que tendríamos que pagar también 100 mil creo que cuesta 100 mil dólares el mejoramiento de nuestro garaje lo tenemos nada más con 3 para 3 camiones y para colocar lo de 5 camiones tendríamos que pagar 100 mil creo que son 100 mil lo que cuesta el mejoramiento entonces yo creo que por ahora todavía no podríamos entonces ya después de creo yo que llegar al nivel 10 y mejorar un poco más nuestro camión podemos hacer viajes un poquito más pesados donde nos va a generar un poco más de ingreso al principio cuesta bueno aquí ya podemos observar que hemos llegado a Riverton vamos a mirar un poco el paisaje perfecto aquí vamos bien estamos aquí ya en la ciudad de Riverton vamos continuando aquí ya llegamos a un semáforo en rojo y vamos a esperar la verdad está elegante elegante nuestro camión le quería dejar un color rojo digamos que es un color creo que tradicional de la Kenworth pero ya por motivos de dinero no me alcanzaba así que lo dejamos azul lo dejamos azul y por ahora creo que quedará azul no sé más adelante vamos a seguir vamos a continuar la verdad se ve bastante bastante bien nuestra Kenworth creo que pero aquí estamos cerca no vamos a ir mirando la ciudad de Riverton llegamos a otro semáforo tenemos que continuar derecho tenemos que faltan 4 kilómetros 4 kilómetros para ahí podemos ver un camión internacional vamos vamos la verdad un viaje sin inconvenientes un viaje corto no lo quise hacer tan largo gente para no hacer el video tan largo pero lo que pienso hacer más adelante si es un video bastante largo bueno no es un video bastante largo es un viaje largo que pienso hacer la verdad por aquí cerca perfecto es aquí vamos a esperar que no venga nadie vamos entrando ya me va pasando un poco y aquí podemos ver que vamos entrando bien gente aquí estamos llegando ya a nuestro destino perfecto y vamos a estacionarnos sobre seguro vayamos sobre seguro y está mismo nuestro nuestra zona de parquear nuestro camión perfecto y tenemos un viaje ya corto sin inconvenientes perfecto gente vamos a ver que nivel hemos llegado excelente viaje 201 kilómetros perfecto gente ya como podemos observar subimos a nivel 9 vamos a continuar mar y vamos a colocar larga distancia que es lo que le venía comentando para hacer rutas más largas bueno 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 gente terminamos terminamos en el día de hoy nuestro viaje ya estamos en el nivel 9 ya cuando lleguemos al nivel 10 le vamos a hacer mejoramientos a nuestro camión así que es todo por hoy nos vemos en un próximo video no olviden suscribirse si son nuevos en el canal y nos vemos en un próximo video chao chao